Uhhh, $6800. ¡Quida, quida! ¡Ah! ¡$61.400! Ay, por favor, quida, quida. ¡Ahhhhhhh, ¡$63.200! ¡Ahhhh, qué vértigo! ¡¡Esta báscula está mal! Tranquilas chicas, todavía estamos a tiempo. Sí, claro que sí. ¡Fuera celulitis! ¡Fuera flacidez! ¡Fuera, flotinés! ¡Fuera, estrías! ¿Qué te has creído? Las estrías ahí se quedan. Que no cunda el pánico. Hay que tener fuerza de voluntad. Yo no tengo eso. Vamos a ver. Una cosa que cansa tanto no puede ser buena. A mí me gusta más la gimnasia pasiva. ¿Y eso qué es? Pasar de hacer gimnasia. Me voy a mi casa. ¡Quieta! ¿Y las calorías qué? ¿Verdad? Vamos a ver. Vamos a ver. Si yo estoy una hora en la bicicleta, ¿cuántas calorías me meto? ¡Trescientas veinticinco! ¿Y si luego me voy a merendar y me tomo tartitas con nata, ¿cuántas calorías me echo? ¡Setentas! ¿Y con chocolate? ¡Novecientas! Vámonos, coño, que estamos haciendo el imbécil. ¡Quieta! Un poco de amor propio, leche. Si estamos divinas. Sí, es verdad, claro que sí. Somos los mejores cuerpos del gimnasio. ¡Seguro que es tonta! ¡Qué horror! ¡Honoréxica perdida! ¡Y menuda cirugía de pecho! ¡Si es que se te cae todo! ¡Todo, todo, todo! ¡Se te cae todo! ¡Se cae el pecho, se cae el culo, se cae la bobada! ¡¿Y qué es lo único que lo hace subir?! ¡El quirófano! ¡Para la que tenga dinero, claro! Pero vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Tener cinco kilos de más es tan grave? No, si lo grave es, ¿cómo distribuirlos? Si es que la culpa la tienen los medios de comunicación. ¿Qué estaremos tan obsesionadas con la línea? Yo ya no estoy obsesionada. ¿Qué no? ¿Hay algo mejor que ser guapa? Estar delgada. ¿Hay algo mejor que ser joven? Estar delgada. ¿Hay algo mejor que ser millonaria? Estar delgada. ¿Hay algo mejor que ser feliz? Estar delgada. ¿Hay algo más importante que estar delgada? ¡No tener celulitis! Pero claro, luego abres una revista y ves un anuncio con la foto de un culito veinteañero redondito, prieto, respingón y abajo en letras grandes si tienes celulitis es porque quieres. La madre que les parió. La del culito prieto de la foto seguro que no se pasa a diez horas sentado en la oficina como yo. Ni ha tenido cinco hijos como yo. Ni tiene almorranas como yo desde el último parto. Lo único que me convence de que estoy hecha de lo mismo que tenado mi campen son los juanetes. Bueno, consolaros pensando en la vida tan sacrificada y lo infelices que son esas pobres chicas. ¡Me da igual! Yo quiero ser igual de infeliz que ellas. ¿Y sabéis por qué andan así, así, así por la pasarela? Pues para enseñar los vestidos. No, para restregarnos el cuerpazo que tienen. ¿Y sabéis por qué todas están solteras? ¡Porque estar casada y gorda! Pero no hay que fijar en esas modelos, si no existen. ¡Pues claro que no! ¡Son monumentos a la silicona! Oye, hablando de silicona, yo estoy pensando en operarme del pecho. ¿Tú por qué? Porque cada verano me lo veo más cerca del omblico. Yo me he comprado un sujetador reductor. ¿Y qué tal? Muy bien. Todo lo que me quita de aquí, me lo saca aquí. ¡Mala! Pero vamos a ver, ¿por qué nos preocupamos tanto por nuestro físico? Si no hay más que ver a nuestros maridos. ¿Habéis visto la pinta que tienen? ¡Son cuatro motivos! ¿Y les preocupa? ¡No! Pero claro, ellos lo tienen más fácil. Un hombre con tripita es un vividor. Claro. Y una mujer con tripita es una gorda. Un hombre con canas es interesante. Y una mujer con canas es una vieja. Un hombre peludo puede ser sexy. Una mujer peluda es una guarra. Me gustaría que se tuvieran que depilar las piernas. Para que supieran lo que es bueno. Yo uso la cera. Yo la crema. Yo la cuchilla. Yo láser. Me abraza. Me vica. Me corta. Me arruina. Se acabó. Revolución. ¡Vivan los pelos! ¡Viva la gasa! ¡Vivan los pechos caídos! ¡Vivan las tortitas con nata! ¡Con chocolate! Chicas, ¿qué queréis que os diga? Yo estoy deprimidísima. ¿Qué te pasa? ¿Es que le estoy cogiendo un asco a mi marido? Sí, no sé qué pasa, hija. Cuanto más años cumple, más pelos les salen. Sí. Venos en la cabeza. Y son sucios. Y celosos. Y vagos. ¿Y en la cama qué? ¡Calla! ¿Y cómo roncan? No, sí, yo me refiero al sexo. Y yo también. ¿Cómo roncan? Yo finjo los orgasmos. Anda, ¿y yo? ¿Orgasmos? ¿Qué es eso? Lo que tiene tu marido al minuto y medio de empezar la faena. Si es que la culpa la tenemos nosotras. ¿Por qué nos casamos? Por los vestidos. Por las fotos. Por los regalos. Porque estás tres meses embarazada y ya empieza a notarse. Pero si ya no hace falta. Vamos a ver. ¿Para qué sirve el marido? ¿Para traer dinero a casa? ¿Ganamos nosotras más? ¿Para cuidar a los niños? ¿Dónde está la abuela? ¿Para hacerte compañía? ¿Dónde está el perro? ¿Para el sexo? ¿Dónde está el jardinero? Vamos, digo yo, eso dicen, yo no sé. Yo antes de casarme pensaba que el matrimonio era un asco. ¿Y ahora? No, ahora estoy segura. Pues Tomás me ha dicho que ¿por qué no tenemos un niño? ¡No se te ocurra! Pues a mí me apetece. Hombre, es bonito. Sí, es bonito. No, un rato. Formar una familia. Tener un hogar. Empezar a engordar. La náusea. Los tobillos de elefanta. El dolor de riñones. No, si yo al embarazo solo le veo un problema, ¿eh? ¿Cuál? ¡El parto! Pues mi madre me ha dicho que ni te enteras. ¡Uy! ¡Qué maldito luego! ¿Que ni te enteras? Vamos a ver. Una cosa así tiene que salir por un sitio así. ¿Cómo no me vas a enterar? ¿Sabéis yo lo que pensé? ¿La primera vez que me pusieron a mi hijo recién nacido en mis brazos? ¿Qué? ¡Qué feo eres, oílo! ¡Mujer! Bueno, es que estaba gelatinoso y con la cabeza pepinada. Vamos, que salió al padre. No, perdona. Ernesto no es gelatinoso. Pero la cabeza pepinada sí que la tiene. Pues no lo entiendo. ¿Por qué no es el padre? Sé que encontrar un padre para tus hijos hoy en día está muy difícil. Muy difícil. Porque cada vez somos más exigentes. Y desde muy pequeñas. Pero vamos a ver. ¿Qué buscamos en un hombre a los 15 años? Que esté bueno. A los 20. Que tenga coche. A los 25. Que tenga trabajo. A los 30. Que tenga dinero. A los 35. Que esté soltero. A los 40. Que tenga pelo. A los 50. Que se le levante. A los 60. Que esté sano. Y a los 80. Que esté vivo. Lo veis. ¿Pedimos o no pedimos demasiado? Es verdad. ¡Tiempo! ¡Uh! Por hoy ya está bien. Ay, sí. Yo estoy agotada, ¿eh? Hay que ver lo que agota venir al gimnasio, ¿eh? ¡Uh! Y lo a gusto que se siente una después de machacarse, ¿qué? Es verdad, es verdad. Yo he perdido por lo menos 5 kilos. ¡Uh! Vamos, cuando he llegado aquí, esto no oye nada. Es verdad, te quedas agrandizas. ¡Uh! Me voy a super que me cierran, nenas. ¡Uh! La canguro que se me va. ¡Ah! Que me pierdo el culebrón. Ay, lo que estresa esto de ser una mujer moderna. Aunque me pongan en dios, me pongo colorada. Cuando me mira, me pongo colorada. Ay, ya está. A mí estás atriste, Marisa Portén.